Muy buena gente, bienvenidos a mi canal, soy Cheto y os traigo una de las partidas más complicadas que he jugado, ¿vale? Malos cierres, nos disparan muchos equipos, una locura básicamente. Lo jugamos con Daikiri, ¿vale? Y jugamos con varias armas, con la RPK, con la TAC 56, que ambas armas lo tenéis en el canal, en las clases. Así que nada, no me rollo más y os dejo con la partidaza, así que espero que os guste. Suscribíos si no estáis, activad la campanita y nos vemos al siguiente. Un abrazo. Chao. Me cago en vuestra puta madre, con tus campos. UUV aliado en posición. Un nuevo partido, un nuevo equipo. Tiene uno por aquí arriba, me ha disparado un sniper. Está aquí abajo de mí ahora. Se tira. ¿Vuestro equipo llegó a la zona segura? ¿Entrado o qué? Sí, la puerta abierta. No sé, ¿izquierda? Me han disparado. De izquierda. Crackeado. Oh, enfrente. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va, señor? Tío, puto aéreo, no me deja. La puta munición de esa mierda, no me deja. Espera, si hay uno, ¿eh? Ya. Se acerca a la tienda. O sea, la esta. Tengo justamente aquí a la... Fuera. Dando culatazos a las bots. Han entrado, han entrado, han entrado. ¿Qué va, señor? Han comprado en tienda, han comprado en tienda detrás. Coche. Coche. Neumático ha pinchado. Ha bajado. ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, creo que no sabe, ¿no? Cuando fiera el early. No sé si habrá subido o qué. Tengo aéreo, si quieres sube tú. ¡Me pican detrás! No, tío. He tirado de aéreo. ¿Tiene aéreo arriba? Sí, he tirado. ¿Abajo? Yo estoy en la escalera de la esquina. Oigo pasos, ¿eh? Me viene, me viene. Está aquí. Está en la esquina. Arriba. ¿Eso es todo? Me han craqueado, ¿eh? Yo estoy arriba, he entrado por arriba. Lo voy a pistola. ¿Estás en el tejado? Voy a lootear, ¿vale? Solo estaba al lado. Oigo pasos, creo. Oigo pasos, ya. No, no. No he cerrado la puerta. No he podido apoyar. Los tengo debajo mía. ¿Debajo mía? Está fumado, tío. Voy a sumar yo. Voy a sumar yo. Míralo, míralo. ¿Qué pasó? Si suben, tenemos la cosa esa. Está ahí en el tejado, ¿no? Sí, está en el tejado, ¿eh? Tiro ataque. Tienen un boquete por arriba, ¿eh? A lo mejor ponen... Me he batido uno, me he batido uno. Pero no sé cómo se sube. Tiro otro aéreo. Tiro aquí el boquete. Vale, ¿dónde está la escalera de mierda? No sé dónde está la escalera. Está bien, está bien. A la derecha. En esta esquina. Asistencia. Este no se ha muerto, pero falta de su compa, supongo. ¿Se tiene fantasma, entonces? Me sale punto solo, ¿eh? Sí, me está mirando. Me sale punto normal. Todo depende de ti. Estoy muerto. Estoy muerto. El oro está cayéndole. El enemigo descendiendo sobre... Crackeado, crackeado. Ya, por detrás. Ahí, por detrás. ¿Adentro o dónde? Dentro, creo que sí. En segunda planta. En esta es la otra, ¿eh? Creo que era la otra, ¿eh? En esta, en esta. No, no, estaba aquí. Estaba aquí, 100%. Muerto, muerto. Están cerca, ¿eh? Cuidado, están bajando poco a poco. Izquierda, izquierda. Aquí. Vamos a tirar a ese, ¿eh? Izquierda, dale. No lo veo bien. Vale, garocha. ¿Nosotros? Muerto. Llegao. Basta a la derecha. Nada. ¿Este? Tenemos que cerrar a la izquierda, ¿eh? Ahora, por acaso. Ataque aéreo, no sé de dónde. No se han visto cruzar. Guau, 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 guau. Está cazada. Guau, guau, guau. ¿Para qué te mueves si ahí no te ha dado? Nos pegan, nos pusean. ¡Veja la aturdida! ¡Veja la aturdida! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Maldita, se va! ¡Me gané con otro! ¡Veja la aturdida! ¡Veja la aturdida! ¡Veja la aturdida! ¡Oh, andake! ¡Andake, andake! ¡Ah, man, venía! 1-2-2 Vino en el texado Y otro lado No hemos visto ya en el texado No, no, no No, no, no Cracket aéreo Cracket, dos ahí, dos cracket ahí Sí, los veo, tengo pistola No puedo dar Siguen ahí, eh, no se han movido Blanco sin más Aéreo, me he dado el texado No, otro para izquierda Otro, otro Por dentro, van por dentro Arriba uno ¿Qué hora queda batido? Aéreo, aéreo, aéreo Uno, uno, eh, uno me fusionó Hola ¿Estaba en el muro o donde estaba? En el texado, sí Vamos, coño Vaya partida de lotos, tío, qué asco No, también Vaya partida de lotos No, 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 no no! No, no, no ¿Qué hora será que vayas? Lo que sea es lo que sea, lo que sea es lo que sea Lo que sea es lo que sea es lo que sea Oye, voy a dar la lucha Me, voy a dar la lucha ¡Gracias!